La situación que dibuja el informe realizado por nuestro colectivo es que en Canarias hemos experimentado un importante retroceso en los últimos años que ha conllevado que los embarazos no deseados, los abortos, los abusos sexuales, las violaciones, las infecciones de transmisión sexual, el SIDA, sean problemas muy importantes en estos momentos en nuestra sociedad. Consecuencia todos ellos de la falta de una educación afectivo sexual integral y de las dificultades en el acceso a las medidas de prevención que permitirían a nuestra población vivir sus relaciones interpersonales de forma sana, satisfactoria y responsable. Veamos como montón de muestras solo algunos datos. Con datos de 2016, que son los últimos publicados, Canarias ocupa el quinto lugar de mayor número de abortos entre las comunidades del Estado español, por encima de su media. Cuatro de cada diez mujeres que se realizan una interrupción voluntaria del embarazo en Canarias ese año tenían entre 20 y 29 años y poco más de una de cada diez eran menores de 20. Las interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 20 años crecieron en ese año frente al resto, donde se produjo un mínimo descenso. Nos preocupan enormemente, seguro que ustedes también, los 570 abortos de ese colectivo, donde además encontramos 238 menores de 18 años, 65 menores de 16 e incluso 8 en niñas de 13 años. Además, mientras la tasa de natalidad ha descendido de forma importante en las islas, en las cifras de partos de chicas de menos de 18 años, se observa una tendencia al alza desde el año 2015, en el que se contabilizaron 120 partos en menores, 10 más que en 2014 y 11 más que en 2013. Otra dura realidad que nos encontramos es el aumento desde el año 2005 del número de personas afectadas por infecciones de transmisión sexual, algo que creíamos que había quedado en el pasado. Lo más grave además es que la mayoría son jóvenes de 20 a 24 años y que en Canarias llegó a duplicarse en el 2017, perdón, respecto al 2016 en alguna de ellas. Asimismo, la infección del VIH en Canarias presenta un mecanismo de transmisión sexual casi en la totalidad de los casos, el 90,6%, preocupando sobre todo su detección tardía. En el 2016 tuvieron detección tardía un 44% de los casos. Por último, nos encontramos con un aumento de los casos de violencia sexual, agresión sexual y abuso. En Canarias, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer semestre del año 2018 se produjo un aumento, escuchen bien, del 79,3% de las denuncias con respecto al mismo semestre del 2017 de agresiones sexuales con penetración. Hubo 52 denuncias y un 20,7% en el resto de los delitos contra la libertad sexual. 313 denuncias. Creo que es evidente que es una cruda realidad. Y lo preocupante, sobre todo, es que a nuestras jóvenes generaciones no se les está facilitando las herramientas para que puedan enfrentarse a ellas, para decidir consciente y responsablemente sobre su sexualidad, sobre su corporalidad e identidad sentida y diversa, sobre su vida. No se les está proporcionando los recursos necesarios para construir de manera positiva sus necesidades relacionales de vinculación afectiva y sexual. Es evidente, creo que es muy evidente para todos y todas que algo está fallando. Y es que las políticas en Canarias en materia de educación y atención a la sexualidad o son prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. La característica que define la política en la atención a la salud sexual y reproductiva en estos momentos del gobierno de Canarias, desgraciadamente, ha sido el desmantelamiento de todos aquellos servicios que fueron creados en su día y que ya en ese momento decíamos que eran insuficientes. Rápidamente, como ejemplo, el cierre de los centros de planificación familiar. Llegamos a tener en Canarias siete, en estos momentos ninguno. De las consultas jóvenes, llegamos a tener nueve. En estos momentos solo queda la de los reales. La infradotación de los equipos de atención primaria, a quienes se les pasó toda la atención en salud sexual y reproductiva para acercarla a la población. Pero un dato solo. La Asociación de Matronas de Canarias informa que la plantilla en el Servicio Canario de Salud es de 230 matronas, 11 por cada 100.000, frente a 35 por cada 100.000 en el Estado español. Si atendemos, y 70 en los países de la OCDE, si atendemos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no tendríamos que tener 200, tendríamos que tener 1.300 matronas. Como se me acaba el tiempo, solo plantearles dos cuestiones, por favor. A nivel internacional, la educación afectivo-sexual, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, es reconocida como un elemento clave en la promoción de las relaciones positivas, saludables e igualitarias. En la prevención de los embarazos no deseados, de las infecciones de transmisión sexual y del VIH-Sida. En la prevención de las violencias machistas y de la LGTBI-fobia. Y desde hace cuatro décadas ya que nuestro colectivo está trabajando, hemos insistido en que la educación afectivo-sexual es una herramienta básica para construir una sociedad respetuosa, una sociedad equitativa y una sociedad donde no vayan desapareciendo las violencias en relación al género, a la orientación sexual y a la identidad. Señor alcalde, señores y señoras concejalas, estamos aquí sencillamente para recordarles que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que es urgente que no se den más pasos atrás en educación y atención afectiva y sexual. Concretamente les pedimos que apoyen la moción presentada por Sí se puede, Izquierda Unida, que ya ha sido aprobada en todos los ayuntamientos de esta isla donde ha sido presentado y en el cabildo insular de Tenerife. De verdad, no estamos sino pidiendo que enfrentemos la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Solo terminamos recordando que Canarias sabe de esto mucho, que en el año 1986 empezó a ser pionera con un recorrido institucional por parte de la Consejería de Educación con su programa de educación afectivo sexual, que luego lo fue el gobierno de Canarias que fue capaz de sentar a las tres grandes consejerías y poner en marcha el Plan Canario de Atención a la Sexualidad Juvenil. Y que precisamente en el periodo 2000-2004, que es donde estuvieron puestas en marcha todas esas medidas, fíjense el dato, las tasas de aborto en Canarias, que siempre habían estado por encima de las del Estado español, bajaron, quedándonos nosotros en ese periodo, en el 6,23, no lo puse porque no me iba a dar tiempo, pero en el Estado español era el 8,70. Bajamos 2,71 puntos solo en ese periodo. Luego han vuelto a subir. Es decir, está demostrado, somos capaces, hay posibilidades de efectivamente enfrentarnos a esta solución. Solo se requiere voluntad política y recursos para poner las necesidades humanas en el centro de la acción política. Y de verdad, con el corazón, esperamos que haya llegado el momento que todos los ayuntamientos, instituciones, insulares de todas las islas, le requiramos también al pleno del Parlamento, estaremos allí el martes en una comisión de sanidad, también para explicarlo, pero esperemos que entre todos y todas consigamos que estas medidas se pongan en marcha. Muchas gracias, además, por dejarme un poquito más de tiempo.